Entre este espeso verde, la magia de la naturaleza. Joyumayu, flor de mayo enzoque, es el pulmón natural de Tuxtla Gutiérrez. Y es aquí, donde confluye el río Sabinal, el guardián de impresionantes y longevos árboles de Sabino. Son árboles que pueden llegar a vivir cientos, si no es que hace un par de miles de años, como es el caso del gran tule de Santa María en Oaxaca, y que muy seguramente los individuos que tenemos en Tuxtla Gutiérrez a través de las márgenes del cauce del río Sabinal, pues seguramente muchos de ellos, los que aún persisten dentro de la urbanización, dentro de esta funesta modernidad, pues son árboles que seguramente fueron testigos de la fundación de Tuxtla Gutiérrez. Han estado aquí con nosotros por más de 500 años. También se le conoce como tules o agüegüetes, son familiares de los pinos y los cipreses, es un símbolo nacional. Por si eso fuera poco, hace aproximadamente 100 años, estos árboles, los sabinos, tules o agüegüetes, fueron declarados el árbol nacional. Entonces, no es poco lo que tengo aquí atrás de mí. Joyo Mayu es un polo de posibilidades, principalmente para el medio ambiente, donde el verde es una constante y el concreto un olvido, y es por ello la confianza que le brindan las especies. Aquí anidan y se alimentan, se reproducen, iguanas, loros, también desde luego especies como los martines pescadores, como algunas especies de chipes que son aves migratorias, entre otras gasos, por ejemplo, requieren de los sabinos que están a las orillas para tener estas plataformas desde las cuales poder pescar y procurarse el alimento diario, entre muchas otras cosas más. Tuxtla requiere más espacios como Joyo Mayu, que son refugios de árboles longevos como el sabino, y que estos a su vez, protegen y conservan un sinfín de fauna. Ese tipo de espacios, esos parques urbanos tan valiosos como Joyo Mayu, como Cañahueca, como Tuxlán, como Parque El Oriente, el Parque Madero, etc., son vitales para asegurar la resiliencia y la capacidad de Tuxtla Gutiérrez para mitigar la cantidad de contaminantes que hay en la ciudad, pero también para reducir los riesgos, en este caso particular, como ustedes muy bien lo saben, de inundaciones. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.